Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, tu canal de tecnología. En esta ocasión tengo el juego IP Smart 2019, un dispositivo de la gama media que ya he presentado anteriormente en el canal y pues que posee procesador Kirin 710. Este dispositivo que poseo es la versión de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Actualmente ha llegado un parche de seguridad correspondiente al mes de mayo para este dispositivo y pues tras el anuncio del veto de la compañía Huawei por el gobierno de los Estados Unidos ya no puede haber intercambio de software y hardware entre las compañías norteamericanas y el país asiático China. En esta ocasión vamos a verificar aquí en la actualización de software y miraremos para ver cuál es la versión más reciente que tenemos aquí en este dispositivo. ya dice que el software ha sido actualizado y pues el más reciente que nos indica la actualización ha sido el parche de seguridad de Google más reciente que es el correspondiente al mes de mayo de 2019. En este Huawei IP Smart al igual que la mayoría de los dispositivos de la compañía solo tendremos la versión de Android Pie 9.0 y pues los dispositivos Huawei que han sido lanzados hasta este momento y que ya poseen una versión de Android no tendrán promesa de actualización a la siguiente versión del sistema operativo de Google ya que tras el veto se cerraron todas las puertas de actualización de los dispositivos de la compañía Huawei es decir que si tenías un Huawei P Smart 2018 con la versión de Android Oreo hasta ahí llegará la versión de Android para ese dispositivo y si poseías un Huawei Mate 20 Lite o un Huawei P30 Lite que ha sido adquirido recientemente al igual que este Huawei P Smart o dispositivos de la compañía como la marca Honor hasta la versión que posean de Android hasta esa será la última versión de software que tendrá disponible los dispositivos de Huawei así que si posees un dispositivo de la marca Huawei podrás seguir utilizando todos los servicios de la marca Google como lo es acceso a YouTube, acceso a la Play Store podrás utilizar todo el contenido que ofrece la plataforma Google para utilizarlo en tu dispositivo ya que esto está en las cláusulas entre la relación entre Google y Huawei por la cantidad de dispositivos que ha sido vendidos en el mercado y podrás al igual seguir utilizando todas las aplicaciones de la plataforma puedes utilizar el OK Google, las aplicaciones de la nube como lo es Drive, la aplicación de foto y todas las aplicaciones correspondientes a esta compañía de gran importancia para los teléfonos móviles en este 2019 así que no tendrás que preocuparte tras la decisión que ha tomado Estados Unidos ya que si posees un dispositivo Huawei podrás seguir utilizando todos los servicios de Google repito nuevamente no tendrás ningún inconveniente podrás seguir utilizando las APK de juego y pues Google ha prometido que enviará los parches de seguridad para todos los dispositivos Huawei lo único que no tendrán acceso será a la siguiente versión del sistema operativo de Google no se actualizarán a Android Q o a posteriores versiones del sistema operativo de Android así que si actualmente posees un smartphone Huawei pues realmente no te recomendaría que lo vendieras ya que tras la noticia de Estados Unidos hacia Huawei pues los dispositivos de esta marca realmente se han desvalorizado muchísimo incluso dispositivos gama alta se encuentran a un precio realmente increíble ya que se puede encontrar con unos 300 o 400 dólares de descuento de segunda mano incluso dispositivos que han sido comprados esta semana realmente ya no valen lo que valían cuando fueron sacados de la tienda ya que tras el veto los dispositivos de la marca Huawei han sido desvalorizados y pues ya son una marca menos que recomiendan los usuarios para adquirir ya que existe una gran incertidumbre entre estos dispositivos de la marca Huawei y pues todavía no se conoce el futuro de Huawei en el mundo de los smartphones así que si posees un dispositivo de la marca Honor como un Honor 8X un Honor 10 Lite o dispositivos anteriores a los Honor pues realmente no te recomendaría que lo vendieras ya que podremos seguir utilizando todos los servicios de Google nuestro smartphone podrá seguir utilizando de la misma manera que lo venía haciendo y no tendremos ningún inconveniente con la navegación web o con la descarga de juegos de la Play Store podremos seguir utilizando todos estos servicios y la única desventaja es que no se actualizará a la siguiente versión de Android pero ustedes saben que los dispositivos estos que han sido lanzados recientemente pues tendrán mínimo un año de uso correctamente antes que se despliegue la siguiente versión del sistema operativo de Google que ha sido anunciado recientemente y ustedes saben que el despliegue hacia la mayoría de los dispositivos en Android siempre tarda alrededor de un año en llegar a estos dispositivos no veo ninguna gracia en cambiar de smartphone ya que podremos seguir utilizando todas las aplicaciones todos los servicios y pues seguirán utilizando de la misma manera que lo venían haciendo al igual esperemos a ver cómo nos sorprende Huawei con los siguientes lanzamientos como el Huawei Mate 30 Lite o el Huawei Mate 30 y el Mate 30 Pro que realmente es un mercado que no se puede desperdiciar y Huawei lo sabe así que según las noticias de la misma Huawei ya están preparados y pues vamos a ver cómo nos sorprende ya que en donde su lanzamiento sea un éxito todos los dispositivos Huawei y Honor que ya han sido vendidos pues tomarían nuevamente el valor en el mercado y no serían tan económicos como actualmente los están regalando de segunda mano pues realmente no preferiría venderlo súper súper barato sino que preferiría esperar a la nueva generación de Huawei y su sistema operativo para ver cómo sorprende al mundo ya que esta compañía ha sido una de las principales en innovación en cuanto al mundo móvil así que si te gustó este vídeo apóyanos con un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas acerca de esta compañía Huawei deberías vender tu dispositivo eres capaz de comprar un Huawei sabiendo todas estas noticias de los Estados Unidos contra China así que hasta un próximo vídeo ... ... ... ... ... ...